Tres militares se quedan varados en medio del océano más grande del mundo por error, sin agua y sin ningún tipo de alimento. La peor parte de esto es que la peli está basada en hechos reales. Si no quieres que te pase lo mismo deja tu like y activa la campanita. Así que, así te cuento, contra el sol. Todo comienza con tres militares, el jefe Harold, Aldrich y Pastula. Los dos últimos son soldados de bajo rango y Harold es un general muy experimentado. Los chicos se encuentran en los aires bombardeando a las tropas japonesas ya que están en la Segunda Guerra Mundial, pero de pronto el combustible se les comienza a agotar y rápidamente llaman al otro equipo de soldados para que manden a alguien a rescatarlos y les dan sus coordenadas. Inevitablemente los chicos terminan cayendo al agua y Harold es el primero en salir con un chaleco salvavidas, mientras que los otros dos empiezan a hundir con el barco, ya que como dije, no son soldados muy experimentados. Por suerte logran salvarse ambos, pero le comentan a Harold que ellos no saben nadar mucho, así que Harold les pide que inflen una balsa de plástico, y así juntos lo hacen. Después Harold les pide que tiren sus armas, ya que de nada les servirán y pesan demasiado, librándose así de un gran peso y obteniendo mayor movilidad. Para su mala suerte la balsa está volteada, pero gracias a su ingenio, los tres juntos la enderezan y se suben en ella, solo para descansar toda la noche. Aunque el espacio que tienen es limitado, los chicos se la pasan medianamente cómodos el día siguiente y esperan a que llegue el equipo de rescate por ellos. De pronto ven un avión pasando sobre sus cabezas, y rápidamente intentan llamarlo de todas las formas posibles, pero termina siendo en vano porque la balsa se encontraba justo enfrente del sol y la luz deslumbró al piloto. Harold les dice que esa era su única alternativa, y sin más elección, Harold les exige que pongan sobre una playera vieja todas las cosas que tienen, o que hay en el compartimento de la balsa. Así los chicos dejan varios instrumentos, pero nada realmente de utilidad, aunque Pastula tiene un arma de fuego, por lo que Harold le recrimina, ya que creía que había dejado las armas como lo había ordenado. Patula le dice que se tranquilice, ya que les puede servir más adelante, y a la vez, Harold se da cuenta de que no hay agua, ni una migaja de pan, así que realmente están en problemas. Harold le dice a los chicos que se quiten los zapatos para que sea menos peso en la balsa, y así ellos los tiran al agua, pero cuando Aldrich le dice a Harold que le toca tirar los suyos, este no quiere tirarlos argumentando que los usará por si llegan a tierra, y alguien necesita caminar. Así les agarra la noche y se turnan para dormir, mientras los otros dos se quedan despiertos un rato vigilando por si pasa un avión de rescate. Harold está sediento porque llevan ya dos días ahí, y agarra uno de sus zapatos para llenarlos de orina, y después se los bebe, mientras a Aldrich le parece repulsivo. Al día siguiente los chicos siguen sin ser rescatados, y a Pastula se le ocurre una idea ingeniosa, que es crear un anzuelo para intentar pescar algo de comida. Pero al final el anzuelo es devorado por un pez más grande, y los chicos se quedan asustados con lo que pueda haber debajo. Así continúa otro día más, hasta que Aldrich está muy acalorado, y decide tirarse al agua y nada para que se le pase. Pero los chicos le recuerdan que había debajo una criatura grande, y asustado, pero refrescado, vuelve a la balsa, solo para turnarse uno a uno, y remojarse para mantenerse frescos. Así pasan cinco días desde que inició todo, y nadie ha vuelto a pasar por ahí, mientras que los chicos están desesperados. Pastula intenta beber un poco de agua porque ya llevan mucho tiempo sin hidratarse, pero el jefe le tira eso, ya que como todos sabemos, es contraproducente beber agua salada. Pastula se pregunta por qué siguen vivos, y Harold le dice que se debe a que casi no se han movido, y han estado sin gastar energía. En ese momento Harold se da cuenta de que tenía un lápiz guardado, y muy emocionado comienza a escribir algo. Los chicos se preguntan qué pasa, y Harold revela que con eso pueden hacer un mapa para saber dónde se encuentran, así que, basándose en las coordenadas que dio al cuerpo de rescate, determina que el aire los ha empujado en dirección a unas islas cercanas. Muy emocionados los chicos se preparan para ayudar a que el aire los siga empujando en esa dirección, y crean un artefacto que ayudará a eso. Más tarde los chicos no aguantan más la deshidratación, así que Aldrich comienza a rezar para que Diosito les mande agua, y tal como si fuera la rosa de Guadalupe, durante la noche por suerte comienza a llover, y los chicos con ayuda de bolsas para agua, logran recolectar una gran cantidad de líquido. Al día siguiente los chicos beben su agua, pero ahora falta lo más importante, que es la comida. Aldrich sigue intentando pescar, pero su anzuelo no sirve bien, y entonces muy cansado saca una navaja, mientras el jefe le advierte que guarde eso, porque podría ponchar la balsa. Aldrich hace caso miso, y comienza a navajear el agua esperanzado a atrapar algo, pero en ese momento Aldrich cree haberle dado a la balsa, y parece que ese es el final. Aunque al final resulta que le dio a un tiburón mediano, mismo al que suben a la balsa y entre todos acaban con él, encontrándose pequeños pescados en su estómago, y así ya han obtenido su alimento. Horas más tarde los chicos están muy felices limpiando la balsa de la sangre del tiburón, pero en ese momento se dan cuenta de que no se encuentran solos, y los compañeros del animalito los han rastreado por el olor a restos de tiburón, y están más molestos que nunca. Cuando llega la noche Aldrich cree que ya no hay peligro, y se encuentra remojando sus manos, cuando de pronto, un gran tiburón le mete una mordida. Muy asustado despierta a los demás, y rápidamente Pastula y Harrod lo curan, mientras le dicen que por la mañana lo revisarán mejor. Así continúan los días, hasta llegar a la primera quincena en el mar, y ya se han agotado todas las cosas que los chicos tenían de alimentos, por lo que Aldrich desesperado intenta conseguir más comida, pero solo se encuentra con tiburones salvajes. En ese momento Aldrich le dice a Pastula que si quiere comer entregue su arma, ya que hay un pelícano al lado de Harrod. Rápidamente Pastula se la da a Aldrich, y el chico logra darle al pelícano. Harrod se despierta asustado, pero se lanza rápido por el animal, y así logra atrapar el cuerpo. Pero en ese momento un gran tiburón va en camino hacia Harrod, por lo que rápidamente vuelve a la balsa, y antes de que ocurra lo peor, logra subir y salvarse, mientras podemos ver cómo los acecha el gigantesco animal. Los chicos vuelven a comer después de tanto, y Pastula tira su arma porque se descompuso, y conforme siguen pasando las horas todos se quedan dormidos. En eso despierta Harrod muy enojado porque todos están dormidos, y nadie está cuidando que el barco sigue yendo en dirección correcta, pero, Aldrich le contesta que eso ya no importa, y después comienzan a discutir porque parece que todo fue un invento por el jefe, y no hay ninguna isla cerca. En medio de la discusión, Aldrich le dice que ellos mientras estaban en el avión dieron bien todos sus datos, y estaban haciendo bien su trabajo, por lo que el que se haya agotado el combustible no fue culpa suya, y aquí nos revela lo más impactante, puesto que resulta que Harrod se quedó dormido mientras estaban en la misión del avión, y por su culpa fue que ha pasado todo esto. Harrod entre lágrimas solo puede disculparse, y Aldrich le echa en cara que todo es culpa suya, y que encima quiere estar dando órdenes, como cuando les dijo que tiraran sus zapatos, y él sí se quedó con los suyos. En ese momento a Harrod se le ocurre algo, y gracias a esto crean una especie de remos con los zapatos, y así comienzan a direccionar el barco hacia donde supuestamente se encuentran las islas. Así pasa una semana más, y los chicos ya no pueden más, pero justo en eso todavía se complica más la situación, y comienza a haber un huracán. Todo se fue a la goma, la balsa está volteada y Pastula está perdido, pero lo peor es que no sabe nadar. Aunque por suerte encuentran a Pastula, y por más crítica que es la situación, logran acomodar su balsa y salir de ese problema, después de algunas horas. Conforme siguen pasando los días, ya llevan más de un mes en el mar, y los chicos devastados ya están cansados, y simplemente se han rendido. Pero cuando parece que todo está perdido, a lo lejos Aldrich ve hojas verdes, y creyendo que es una alucinación le avisa al resto del equipo, quienes al verlo no pueden creer que sea cierto, y se ponen muy felices porque todos lo ven, y es una pequeña isla no muy lejos de su ubicación. Rápidamente los chicos comienzan a remar con sus manos en esa dirección, y una enorme ola viene detrás de ellos, lo que los ayuda incluso más a llegar hasta allá. Gracias a el mayor golpe de suerte, y también a esa gigantesca ola, los chicos han llegado hasta tierra firme, y aunque tienen miedo de que haya japoneses, comienzan a caminar como pueden en busca de ayuda. Al final nos dicen que a Harold le dieron una medalla por salvar a su equipo, pero fue removido de la milicia por haber ocasionado todo eso en la avioneta, mientras que Pastula también salió, pero por las heridas que recibió en todo el trayecto. Por último Aldrich, se terminó casando con la hermana de Pastula, ya que se hicieron muy buenos amigos después de todo eso. Y así termina la peli. ¡Gracias!